Ya le diste dos Fuerte el aplauso para ella Vamos a ver otro niño Más recio Ya le diste una Muy bien El que descante Porque si lo pierdes Ya le diste una Muy bien, a ver que sigue Todos a cantarle Despacito Dale, dale Ya le diste una Muy bien Todos a cantarle Dale, dale, dale No pierdas un chico ¡Dale, dale, dale, dale! No pierdas un chico Es si lo pierdes ¡No!